¿Ustedes saben cómo me llamo yo? ¿Cómo? ¿Cómo? No, 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 hazme un favor. A mí me respeta. ¿Cuál Carolina Sabino? ¿Cuál Carolina Sabino? No, muchacha, yo no me llamo así. ¿Cómo, cómo? Juana Matilde. Anda. Ustedes sí se ven la novela, ¿verdad? Ay, qué belleza, oye. Bueno, aquí. ¿Cómo, cómo? Juana no sé. Mira, qué atrevida, oye. No, hombre. No, hombre, ¿sabes qué? Me choca, me choca. Uso. Bueno, bueno, yo no sé. Lo único que les digo, bueno, digo yo, no sé. Es que había un compositor por allá, un señor que se llamaba Isquiel. ¿Cómo, cómo? No, oigo, muchacho. No sé. Que no sé. Mira, ¿quién dijo que yo no sé? Bueno, la verdad es que yo no sé. Esa es la verdad. Pero les digo que había un compositor allá que... Anda. No, hombre, no. ¿Cuál Calixto Salguero? Espera un momentico. Bueno, le voy a preguntar a Miguel. Creo que se llama Leandro Díaz o una cosa así. Que me hizo una canción a mí. Ay, tan bello él, ¿verdad, hija? Se llama Matilde Lina. Es que lo que pasa es que él no sabía que yo me llamaba solamente Matilde. Y me hizo Matilde Lina. Esta es la canción. Oiganla. El mediodía que estuve pensando, el mediodía que estuve pensando en la mujer que me hacía soñar. Las aguas claras del río Tocaimo me dieron puertas para cantar. Llego de pronto a mi pensamiento, esa bella melodía. Y como nada tenía, la probé tenía el momento. Y como nada tenía, la probé tenía el momento. Este paseo es de Leandro Díaz. Este paseo es de Leandro Díaz. Pero parece un guianito, porque la taza es un chiquitito. Y como nada tenía, la taza es un chiquitito de mediodía. Tiene una nota muy recogida que no parece eso mío. Y era que estaba en el río, pensando en Matilde Lina. Y era que estaba en el río, pensando en Matilde Lina. ¡Guanla! 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 ¡Ay, hombre, Matilde! ¡Ay, qué rico, qué rico! Sentimiento se hizo más grande, sentimiento se hizo más grande Que palpitaba mi corazón El bello canto de los urbiales me acompañaba en una canción Canción del alma, canción querida que para mí fue sublime Al recordarte Matilde, sentí temor por mi vida Al recordarte Matilde, sentí temor por mi vida Ven que un hombre llega a las aguas, ven que un hombre llega a las aguas Come camino y se va a pasar Está pendiente que en la tabana vive una gente muy popular Es elegante, todos las miran y en su tierra tiene fama Cuando Matilde camina, hasta sonríe en la sabana Cuando Matilde camina, hasta sonríe en la sabana Un medio día que estuve pensando en la mujer que me hace soñar Un medio día que estuve pensando en la mujer que me hace soñar Un medio día que estuve pensando en la mujer que me hace soñar Un medio día que estuve pensando en la mujer que me hace soñar ¡Suscríbete! hasta sobre la sabana más the last te Con un matín de caminar, hasta son de la sabana